Karen participó en el casting masivo realizado en 2003, que buscaba nuevos integrantes para el Team Mecano, que fue el grupo de baile estable del programa juvenil Mecano, que en esa época era uno de los programas de mayor sintonía de la televisión chilena. Finalmente Karen logró ingresar y formar parte del grupo. Fue además en ese programa donde adoptó su nombre artístico Karen Paola y se convirtió en uno de los personajes más populares del programa. Debido a su éxito, Karen grabaría su álbum debut con el auspicio del programa de televisión. El 13 de octubre de 2004 salió a la venta su disco, titulado Viva la Noche, que alcanzó altas cifras de venta y en el que interpretaba diversos covers de temas musicales españoles, como Dime, De Bez y Ben. Ven, ven, ven. Tras un par de semanas en el mercado el álbum superaría las 40.000 copias vendidas, ganando doble disco de platino. Ese mismo año, Karen fue invitada a participar en el evento de cierre de la Teletón 2004 desde el Estadio Nacional de Chile, incursionando en su faceta de actriz. Karen Paola participó en algunas de las miniseries realizadas por Mecano como Amores Urbanos y School, donde interpretó el tema principal junto a Ximena Abarca. En 2005, editó su segundo álbum de estudio, titulado Como Tú. En este se encuentran canciones como «Mira a niño», «Dame», «Eres un bombón» y «Antes muerta que sencilla». Esta última es un cover de la popular canción de la española María Isabel. Sin embargo, después de editado su segundo disco, Karen Paola anunció su retiro tanto del programa como del mundo musical tras haber quedado embarazada de su pareja, el bailarín uruguayo Juan Pedro Verdier, a quien conoció en el programa. Ambos decidieron emigrar hacia Puerto Varas donde nació su primer hijo, Guillermo, en junio de 2007. Karen Paola fue invitada por la producción de Mecano a participar en la última semana del programa. Pero ella se negó, esa misma semana asistió al programa de farándula de Chilevisión, primer plano, lo que provocó malestar en el conductor del espacio juvenil, José Miguel Viñuela, debido a que la gran mayoría de los exintegrantes de su programa habían asistido al acto de clausura, excepto Karen. Más tarde ella argumentó que su inasistencia al espectáculo de clausura de Mecano se debió a una cláusula de exclusividad presente en el contrato que firmó con primer plano, ya que a cambio de su entrevista, el programa le pagaría la estadía de su familia en Santiago y el costo de los exámenes medicosa, los que debía ser sometido su hijo. En 2008, Karen Paola regresó a los medios a través del programa juvenil Gingo estando como jurado junto a Llama Lobos. El programa fue transmitido por Chilevisión y dirigido por Alex Hernández, con quien ya había trabajado en Mecano. Tras su regreso, Karen lanzó el 22 de diciembre del 2008 su álbum homónimo, el tercero de su carrera, en el que se encuentran canciones como Dame un beso y Eternidad. Cover del tema, Evillé, Invincible, de Carola Hatsquiz. Con este disco ella alcanzó disco de oro en solo dos semanas, vendiendo más de 5.000 copias solo en Chile.